Hola, mi nombre es Camila Segura, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Línea Blanca Samsung y les quiero contar un poco de lo que vimos hoy y de esa visión que tiene Vizboc en el mercado global y en el mercado local. Bueno, hoy estamos presentando Vizboc Home. Vizboc Home es toda nuestra categoría lifestyle de electrodomésticos que viene a llenar de color la cocina de nuestros consumidores y de todos los colombianos. Yo creo que lo que vimos un poco es cómo Vizboc se basa en tres pilares fundamentales. Diseño, porque son electrodomésticos y cuando digo electrodomésticos es una categoría que tiene neveras, lavajillas y hornos microondas que tienen distintos colores, que tienen paneles de colores intercambiables que podemos irnos desde lo más disruptivo hasta lo más conservador posible. Una infinidad de variedades, entonces tenemos por ese lado diseño. Tenemos conectividad porque nos permite utilizar nuestra plataforma SmartThings para controlar el consumo de energía. Y este tema del consumo de energía me lleva al tercer pilar que es sostenibilidad. Con el consumo de energía podemos garantizar un uso eficiente de este recurso, ayudando al medio ambiente. Además nuestras neveras tienen 20 años de garantía en el compresor. Básicamente Vizboc no solamente es diseño, no es solamente un electrodoméstico bonito que podemos personalizar, sino también es conectividad y también es toda la parte de sostenibilidad. ¿Qué tenemos en Colombia? En Colombia desde la parte de refrigeración tenemos varios modelos. Tenemos One Door con las neveras de congelador inferior, French Door que son los nevecones de cuatro puertas y las Side by Side que son los tipo americano que son dos puertas laterales. Tenemos el lavavajillas y tenemos el horno microondas. Hay distintas tecnologías a nivel global en términos de sostenibilidad que nos ayudan. Ya lo tenemos acá, hay otras tecnologías en lavado y el producto como tal de lavadoras que esperamos que para el próximo año lo podamos tener ya acá en el país. Bueno, esto fue solamente un abrebocas. Si quieren saber más, nuestra página web samsung.com.co, las tiendas, definitivamente en todos lados tenemos Facebook para que se antojen, para que conozcan. Ahorita en lanzamiento tenemos unos combos increíbles para que llenen su cocina de color. ¡Chau! ¡Chau!